Hola a todos, hijos de laberno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft Bienvenidos a la serie de botania 1.10 en su décimo segundo Y si recordamos en el último episodio estuvimos trabajando en esta cantera La cual yo fuera de cámara he ido ampliando un poquito Como veis he picado bastante, no lo suficiente por supuesto Y me ha dado por hacer algunas cositas fuera de cámara que os voy a mostrar a continuación Aunque ya no he visto una Esto sigue igual como esta manera anterior Abajo he hecho unas cuantas galerías, aunque aún me falta por picar bastante Y por aquí como veis he hecho una pequeña casita de minero Una casita muy simple Que creo que ha quedado bastante, bastante bonita Fijaos el techo tan Con un poco de decoración exterior Que creo que queda bastante bien Esto es de Quark Que son vayas de... vayas de... Bricks Y aquí dentro pues bueno, una buena decoración He usado Black Portuguese Pavement para el suelo Que se hace con un poquito de carbón y cuatro cositas más A ver que os lo digo yo ahora mismo Portugués Vale Portugués, aquí, veis, este De aquí Que se hace con cobblestone, gravilla, alimento y un poquito de carbón Me he gastado un poquito Pero bueno, creo que me queda bien en el suelo Este suelo me gusta bastante Así que no será la primera vez que lo veamos Y... 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 Y también he empezado a trabajar en el proyecto de la base Como veis hay unas enormes torres de Thumbrakes Que indican la limitación del aplanamiento de nuestra base Pero he llegado a un punto en el que he dicho Esto es agotador Me estoy agotando Madre mía, esto es muy largo Fijaos, eh, cuanto llevo ya aplanado un poquito De hecho, aquí se ve el aplanamiento Las torres, eh, como he dicho Indican los límites Y el centro está donde está la obsidiana Que está, como veis, allí ¿Veis allí la obsidiana? Este es el centro Y desde el centro, hacia las esquinas Derecha, adelante, tal Hacia atrás no Porque la montaña va a ser nuestra base de construcción Y aquí en las otras esquinas Para marcar lo que es la zona de aplanamiento Como he dicho Todo esto, todo esto tiene que estar A la misma altura que tiene que estar la obsidiana Incluido esta parte de aquí Así que me tocará trabajar mucho fuera de cámara Y, por supuesto Necesito algo que me facilite la tarea Podría utilizar pociones de Haste Sí Podría usar intienzos, sí Pero a la larga Consumiría demasiado maná Tanto en hacer pociones O incluso tiempo Tanto tiempo como maná En hacer pociones En hacer inciensos Y sinceramente no me interesa Así que vamos Directamente Me tiro al mar Y hoy vamos a hacer El portal elfico Y os preguntáis ¿Por qué? Porque necesito una mejor armadura Ya que vamos a matar Al Wither Esta vez A diferencia de la temporada pasada Vamos a matar primero al Wither Antes que el grado ¡Ja! Estamos top broken Y como tenemos las calaveras Y las usan en salio No son problemas Así que bueno Portal Elfico Primer objetivo Vamos a ver Cómo se hace un portal elfico Nos lo va a decir Papi Libro ¿Dónde está Papi Libro? Aquí está Papi Libro Por supuesto La edición 340 Madre mía Las ediciones aumentan Bien Habría que ir hasta Alfomancia En el sentido Portal Los elfos Te van a dar regalitos Blablabla Necesitamos Esto Un portal Por lo tanto Necesitaremos hacer Esta estructura De marras ¿Cómo se hace? Muy sencillo Necesitamos Para los que son pepitas Un poquito Que te gustan Y sobre todo Límite Así que necesitaremos Aquí está Uno, dos, tres Pepitoides Perfecto Y para K K Vale Me he hecho todo Límite full blanks Muy bien Justamente lo que No necesitaba Perfecto Meno mal que tengo De esa hora Vale Ahora necesitaremos hacer Torrestling Obviamente Torrestling Como siempre No sabéis Y si no Lo explico Orito Uno diamante De hecho He ido a picar Así que tengo Más materiales Diamante Tal tal Y uno de tal También he ido a cazar Como veis Tengo de todo Sabéis Siempre yo fuera de cámara Le doy candela De la buena De la ricolina Como siempre Y pop Pop Perfecto Hacemos un Nuestro de green steel Digo de green steel Green steel ¿Sabes? Green Bueno, claro Tendría sentido Porque el terracil es verde Pero bueno No, eh No O vivo ya En mi propio mundo Voy a cargar mi cacharra Así como un poco Virule A ver si ya termina Oh, mira Si ya termina Jojo Que rapidito Vale, perfecto Menemos nuestro cacharra Vale Y... Vale También necesitaremos Dos malapools Que también lo vamos a ver Ya mismo Ah, malapools Espero que esta vez No me haga toda la vez ¿Sabes? Aunque bueno Se supone que el casteo Tal Bueno, bueno Mira lo de antes Nos la lió bastante Vale, vale Vale Necesitamos ¿Qué más necesitamos? No Necesitamos Un malapilón ¿Qué pasaría? Entonces Uno y dos Uno y dos Y dos diamantes Bueno Y dos Perfecto ¿Qué más necesitamos? Ojito a Lender Ojito a Lender Una palita Una de Braceup Teque teque Sí, también podremos haber ido al Stonehold Por supuesto Pero prefiero hacer eso Porque quiero mi basecita ya terminadita Mira el espacio Mira como tengo un inventario de los drops Ya no me caben más cofres Por eso necesito ya tener mi basecita Y ya empezar a trabajar De hecho, fijaos Mira, mira, mira 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 Eso todo es de picar Y me imagino que va a ser mucho más Así que me voy a volver un poco Necesitamos manatizar nuestro diamante Que no se nos hable Importante Manatizar Es siempre Importante Vale ¿Dónde haremos el portal? Eso es que eso era una pregunta Bueno, no tengo ni tanta idea Vamos a hacer aquí mismo De hecho Luego lo pico Vale, vamos a hacer Como he dicho El monopilot Y si me equivoco Era así Un poquito así Un par de diamantes Monotizados Manapol Con uno de terrestre nos da Para hacer El portal alfomático Ya veréis O sea El portal elífico No es mal que lo cambiaron Antes se le requiría un montón De creados Ahí Perfecto Vamos así Y hacemos un Gateway Tenemos el Gateway Tenemos el Grimery Y tenemos nuestro Portal Vale Ahora aquí vamos a hacer Una pequeña Ok Como siempre digo Esto va a ser Muy contemporáneo Y ahora vamos a poner aquí Porty 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 Portal Porty 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 Y porty Y ahora Nuestros dos Manapol Manapol Ahora por alguna razón Si ponemos visualizar No te dicen En qué distancia Tienen que estar Nuestro querido amigo Los pirones Fijaos Ahí va Ahora No me Veis No los pone Ahora ya no los pone Porque somos negros Lo bueno Lo bueno Que al menos Dos Natura Panos Con Manapainos Directive Below Más Venlaid Out In Eleven Ex Eleven Area Por cierto No utilicéis Tienen Así que lo podemos poner En una Validad De 11 Por 11 Delante del portal Así que Lo vamos a poner Aquí Por razones Estéticas Y aquí Por razones Estéticas Vale Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Obviamente Es cargarlo Una cosa muy buena Que ahora tienen Los portales Alfománticos O portal élfico Como ustedes Quieran llamarlo Es que Ahora solo consume mana Por los intercambios Que hagas Es decir Os pueden mantener Encendido Todo lo que te dé la gana De hecho No Mantenerlo Encendido Durante bastante tiempo Y ya está ¿Sabes? Y ya está Y ya está Y no tenemos que hacer Nada más Perfecto Maravilloso Ya está Lo mantienes a encendido Y no te consume mana Solo consume mana A partir De los intercambios Nada más Y eso sinceramente Me encanta Porque el mayor problema Que teníamos Con el portal Elfico En la pasada temporada Es que te tenemos Que encender y apagar Para que no consumis La mana Porque si se mantiene Encendido Entonces Consumes muchísimo mana Sobre todo Si te pasa mucho tiempo Proyectado Se te va toda la mana Pura a tomar Por saco Y como tenemos El sistema Más o menos Centralizado No aquí Que aquí es un cachaneo El mana Se consumía muy rápidamente Bueno Aquí hice su sistema En su momento De portal automático Que con un botón Se decía Pues ya está Así que bueno Ya tenemos entonces El mana suficiente Para encender Nuestra portal Así que vamos allá Como siempre Natural panels Una encima Otra encima Y le damos A la cacharra World Calling Y como veis Ahora ha consumido Un poquito Para encender Y Se mantiene Ya no consume nada más Como he dicho Ahora se lo consume A partir de Los En este caso Intercambios que hagamos Como por ejemplo El clásico De toda la vida Devuélvame usted El botania Rico lindo Exacto Exacto Ya hemos upgradeado Nuestro Mi braco De botania De hecho Seguramente En divinity Ya nos tengamos Bastante upgradeado Por esto mismo ¿No? ¿No? Me hiciste pain A ver Que cabrón Domain de Ner Bueno pues Ahora ya Tenemos más varitas Obviamente Como veis Los que están en verde Son las cosas nuevas Acabo de Acabo de Acabo de Acabo de Acabo de Alimentar 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 Demasiado La niña A la mala Pull Vale vamos a bajarlo Un poquito Ahí 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 Ahora Perfecto Ahí Pues como iba diciendo Ahora todas las cosas verdes Serán lo que mejorarán Nuestro equipamiento De hecho Vamos seguramente A hacer uno de esos Vale Que podemos hacer Por ahora Lo que me interesa A mi No es el Nimbus Amores Esto Que quiero un Espíritu de Gaia Que ya veremos Por ahora No vamos a Encentrarnos En el Caballero De Gaia Nos vamos a Centrar Por ahora En el Wither ¿Se han vuelto a cambiar? ¿O qué? No soy yo Que imagino cosas Creo que no soy yo Vale Pues como iba diciendo Ahora Lo que necesitamos es Una armadura Mejor Porque está muy bien Que tengamos armadura De mana y tal Pero No es del todo buena Vamos a hacer una Mejor Y para eso Necesitamos Vale Que no tengo Una Vamos a necesitar Veinti Cuarenta y ocho De mana Hacer ¿Ve? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Por entre nueve A Una matemática Seis O sea que Son Cinco por nueve Son cuarenta y cinco Lo sé No necesito que me lo digáis Pero Eh Tengo que rodar un día Obviamente Vale En este Ay Dios Ahora ya Si que estoy Otra vez Se me va a pasar Igual Vale Ahora necesitamos Echar Cuarenta y ocho Al portal ¿Por qué? Porque los Lingotes de Elementium Cuestan dos De mana Por lo tanto Si queremos Hacer una armadura Entera De elementium Necesitamos Echar Cuarenta y ocho De mana Para tener Veinticuatro Que es lo que es Una armadura Completa Bueno Ya podemos Hacernos armadura Completa De elementium ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos un cristal Un cristal de arco O un arco de cristal Que es un cristal bow Para tener un cristal bow Necesitamos Era tres de tal Y dos de cual Lo vamos a hacer De hecho Si no me equivoco ¿Era un diamante o eran dos? Era uno Vale Se iba a dar ¿Dónde? Vale No está Bien Hilo usado Vale Eh Voy a dar el manestil Que me sobra Si podíamos usar El manestil Que tenía Si Pero bueno Más manestil No hace daño A nadie Vale Necesitamos manatizar Tanto el cacharro Este Como las Hilo De hecho estoy Cero de mana Tío Me queda un cuartito Y poco más ¿No os creáis Que no estoy trabajando Para hacer esto De nada Os aseguro Que es lo contrario Estoy dándole 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 Los de Dragon Stone Y con esto Nos hacemos un Crystal Bow ¿Por qué el Crystal Bow? Porque el Crystal Bow Tiene una particularidad A comparación De lo que es En este caso El El arco De Namingwood El arco El arco De Crystal Bow Produce flechas Con mata Por tanto Me interesa Bastante Armado Un poquito Rosita Ya lo sabéis Como mola Rosa Y ya está Ya tenemos Nuestro equipamiento Aunque No tengo tanta Experiencia Como para encantar Así que lo mejor Me va a dar un poquito Veile Vale Protección 2 Vamos a intentar Encantar con lo que tenemos Y ya Aquí tenemos Un protección 2 Un Un Vamos a intentar Poner Anto Chips Ahí Yo me lo hago ¿Ahora? 24 No No ¿Ahora? 26 ¿Por qué no tiene sentido? 26 Pues 26 Es un protección 4 Compro Vale Unbreaking 3 Protección 4 O compro Protección 3 Y en pantalón Unbreaking 2 No Esto está encantado Caballero Protección 2 Con 22 Ahí Unbreaking 2 Protección 3 Venga Para adentro Y aquí He visto un fielderfone Muy rico Vale Y ahora Protección 3 En pantalón Maravilloso Pues Así me he mandado Una experiencia Sabes que no Pero Un poquito de Ya sabes Lilibutiense Lo hacemos En un segundo O sea En protección 3 En armadura Que si protección 4 No me quejo No me quejo Para nada Debería hacerme un Un armón Están A ver Ay perdón No se puede pasar Ahí igual Estoy acostumbrado A la 1-7 Vamos a hacer un armón Están Como se hacía Vale Palitos Y un poquito De tal Es más que nada Por razones estéticas Sabes Aquí estoy Perfecto Y un Slavie Perfecto Entonces Esto es vanilla Sabéis Esto es vanilla Por unido Y bueno Podemos poner El armadura Entra ¿No creéis? Así Y ya vamos a poner Algo más Voy a poner un arma Aquí Ahí Oh Que duro Y ya vamos a poner Ajá Ya podemos poner La mano secundaria Y ya ¿Qué dice La mano secundaria? Pedazo de loco Exacto Esto tiene Armas Voy a poner El culo Se está moviendo Me da miedo Está vivo Ese bicho Está vivo Matenlo Con fuego Vale Vamos a poner Un escudo Esto ya es Simplemente Por razones Decolativas Por hacer Algunas Chorralitas ¿Sabes? Típico De ¿Por qué No? Por cierto Este pendiente Ahora os digo Lo que es Que a lo mejor Alguno está Todavía con la mosca No me deja Vamos a ir Un momentito Al desierto Antes de irnos Al nether Aunque Tengo que abrir Un taxi Y toda esa pesca Así que bueno A ver Primero Vamos a ir al nether Lo primero Vamos a ir al nether Digo al nether Coño Al desierto Porque quiero que probar El sir pendiente Antes he tenido Un problema Con el sir pendiente Porque había por aquí Creo que un Chantecube No eran Cuevas Era en Cuevas creo No me acuerdo Creo que eran cuevas Y dio la casualidad De que Lo rompí con el sir pendiente Y no me dio nada Así que quiero probar Quiero probar A ver Que pasa con esto Ya que por aquí Hay un Hay un chantecube Si no No falla Por cierto Ahora por el hecho De que estamos en freno Dele corazoncitos No me preguntéis Por qué Da la casualidad De que el Silt El Silt Touch Encendant Te da la posibilidad De obtener esto En forma de bloque Si lo rompes Con él en la mano Así que en teoría Ahí está Nos quedamos El chantecube Y ya está Y me quedo El chantecube A ver ¿Qué? Intenta trolearme Ahora Que estás en mis manos Maldito cubo Así que bueno Me voy a ir al nether Voy a preparar una zona Para matar al wither Suculenta Y nos veremos Cuando estemos allí A ver si faileamos Un ratito ¿Qué os parece? Así que nos vemos ahora ¡Jorjor! Qué pedazo de armadura Más bonita Es todo varonil Bueno Como el riesgo De que nos peguemos Un buen golpecito Amoroso Y que muramos En el intento Es bastante alto Voy a aprovechar Para hacer dos cosas Como tengo que subir Hasta bedrock Voy a aprovechar Para Una Mover el portal de aquí Porque estoy en mucho peligro Y dos Para hacer la torre Para subir arriba del todo Como seguramente La voy a palmar Pues eso Al menos Creo que lo veáis Caballero No 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 Vale Tomamos la vaca Y vamos allá También me llevo ya las pociones Aunque no me he traído Como Mira aquí todavía tengo Ores Utilifico un malmacén Que no lo sé para nadie Qué secreto Vale Vamos a ver por dicho de stone Porque es muy bonita Y se ve desde Aferin monas Y a mí personalmente Me encanta este bloque Así que Vamos a ver No primero Vamos a quitar Esto de aquí Esta protección Para que no moleste A la hora de hacer Esto Tenemos los 12 Pero tenemos 14 No sé Porque tenemos 14 Pero da igual Hemos quitado el portal Así que caballeros No tenemos portal Ahora mismo El portal No existe Vamos a quitar Todo esto Rápidamente Para que no moleste De hecho Creo que no he puesto A hacer Mana Me caguen Pero da igual No pasa Ya verás Que al final Me voy a quedar sin mana ¿Eh? ¿Eh? Que se ve Me quedaría sin mana Pero bueno Vamos a llegar La cuestión Como tengo aquí la escalera Voy a aprovechar Para subir Al techo Del nene Hasta aquí bien Hasta aquí ya no está bien ¿Sabes? Hay que tener cuidado Para Picar hacia arriba De hecho Vale Me he equivocado Un segundito Ahí estamos Perfecto Voy a aprovechar Ya que estoy Para Esto Esto ¿Qué es lo que llamo yo? Pico hacia arriba Pero Los picolitos No sé si debería hacerlo Me voy a caerlo En la cabeza No sería Más gracioso Pero bueno Al menos El agujero Pues es un pelín Más grande Porque madre De hecho Creo que No lo voy a hacer Vale No porque Es peligrosísimo ¿Sabes? Hacerlo aquí En el nether Es por nada Pero Es mejor ¿Sabes? Mejor no Ya lo Descentaré Como es debido De una forma Un pelín Más segura ¿Sabes? Uy Obviamente ¿Hacia dónde Estaba la cadena? Hacia allá Va Pues entonces ¿Dónde tenemos que ir? Esta Hay que pecar Hacia arriba Vale Vale Perfecto Aquí Hacemos lo mismo Vale Así Lo que voy a hacer es Conbloque Ahí Es por si las moscas muero ¿Sabes? Esto Como digo siempre Las posibilidades Están Ahí Y las conocemos Todos Así que bueno Vale Perfecto Y ahí Ajá Ajá Perfecto Estamos en el techo En el techo Vale Vamos a Ahora mismo Hacer lo que digo yo Una limpia A ver Ahora hay que Ver Un poco para allá Que si no Madre mía Una bolsa Ahí 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 Ah Qué cómodo Por Dios Así Un poquito de agujero Por cierto El pico Es Eciencia 5 No lo he mostrado Le puse un Puse un Líbrico De ahí que La experiencia Parece que tengo problemas Me costó un poquito Por eso Por eso Vale Esto no es simétrico Maravilloso 3 4 3 Y 4 Vale O sea que para allá 1 Lo siento Soy un tics mics del tamaño Nunca mejor A ver Ahora son 4 4 3 Sé que no he debido Tampoco Porque no tengo Mucho maná Para dar Un poco de cositas Pero bueno Lo he hecho Esto está Y tenemos Así Forever And ever Vale Perfecto Ahora Escalera Bajamos La jalera Esperemos Que me llegue Ya Me ha llegado Juego Que no veo A ver Gracias Perfecto Y ahora aquí Vamos a hacer Una Manita De seguridad Tal que así Ya sabemos Como son Las cosas Aquí Y es que Me da Un poco De Ya tu sabes Un poquito De Caquita Perfecto Con la seguridad Terminada Ya Tenemos Esa parte Vale Aquí Que voy a hacer Aquí Voy a hacer El portal Lo primero El portal Va a ir En este caso Hacia una de las paredes 3 y 3 6 y 3 9 De hecho Exacto Si me había equivocado Sería aquí Que Debería Así Debo el mechero ¿Verdad? Me dejo el mechero Por suerte Esta ha sido No Una de esas ¿Verdad? Creo que Quiero 12 ¿Verdad? 1, 2, 3 1, 2, 3 Como siempre Portales Impares Por favor Por favor Vamos a ver Si Está hecho bien Esto Y no le he Dido muy parda Que puedo Correr Ahí no Mierda Adiós bloquecitos Os veré En el otro lado Vamos a ver Si hemos hecho bien El linkeo No lo sé Así que bueno Linkeo perfecto Madre mía Que rico Niño Voy a dejar aquí Bloques Y llegar un poco Despacio Si Minecraft me lo permite Gracias Perfecto Perfecto Y que más Aquí Esto también Dejamos un stand De bloques Por si acaso Vale Ahora Necesito cargar un poco La tablet Que está Bueno la tablet El anillo Que está En la suela Sabes En la suela De mi zapato Si no a este paso Me quedo sin mana Y me ha pasado Así que Mejor Aunque son un poquito Aunque me quedo a cero ¿Sabes? Pero al menos Tener mana Porque si no Que son un poquito Por tu favor Madre mía Estoy mendigando Manas Esto es todo el mana Que tengo ahora mismo Ahora mismo Así que madre mía También me pillo Algunas pociones Hay el din Fuerza Regeneración Que creo que me ayudarán Para derrotar al bicho Ahora ¿Qué necesitamos? Momento Importante Cuidado Es que Tenemos las tres carabanas Cogemos Cuatro de soul sand Y vamos al nero No paro quieto ¿Sabes? Así que venga Vamos allá Ahora Tenemos que buscar Unas coordenadas En específico Que tengo que preparar Que tengo que preparar Aquí Cero treinta y uno Cero Menos treinta y uno Donde X es cero Y menos treinta y uno Es la Z Creo Así lo digo Así que Vamos allá Dicha lo mejor Espérate que mire coordenadas Cuál sería la mejor Sí A ver A ver Para que no os mareéis Oncecientos veinticuatro Señora más cercana Ajá He terminado de coordenadas Ahora 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 os atiendo Caballeros 11 124 Señora mejor ¿Sabes? 11 124 ¿Era? No Es 11 124 Vale Es coordenadas Vale Sabes que sería para allá Ahí va Llevo jaleras Y me guardo los bloques Verdad Soy tan tonto Ava No Me llevo el stack Perfecto Justo Yo tenía plomeado Vale Pues ahora sería 124 Estoy mirando Aquí a la derecha Ahí donde las coordenaditas Aquí Esto sería la Z Z Ahora veréis Porque hago esto 124 No 124 Y Se venía para allá 60 bloques En esta división Por ahí Por ahí Se me pasa lo mismo Caballeros No os preocupéis Esto es un vino normal En el nether Aunque Tengo que decir Que esto Esto de la lava Ya el nether No me asuse tanto Antes me acojonaba Por el tema De la generación Ahora es un poco Como Y Mira pues alto Aquí sería Espérate Ya me he pasado Este es el 9 8 10 9 10 10 10 11 10 10 Ent aumento 10 10 10 maravillas de los cielos este es el sitio que yo quiero a ver es una especie de techo 3x3 aunque aquí en un hueco lo cual me sorprende bastante pero vamos a ver ahora cómo hacemos esto a ver soy capaz de hacerlo bien por favor a ver que mide bien como esto correcto macizo macizo galaico perfecto justo como yo quería sería 3 de altura más bien sería aquí en donde iría el bloque central en este caso podría usar obsidiando para indicarlo pero no voy a usar cobre porque cobre caballero que por qué cobre porque es el punto aquí en el cobre por eso pongo hay joven vale me gustaría hacer esto a un tamaño descendo así que es un par hay un par un poco de espacio macho para también vemos dos vemos dos vemos uno no creo que no es asimétrico pero bueno vale ahora vamos a hacer una especie de jarena tal que así un poquito más improvisada si al final la simetría me abandona luego arreglo esto es que la simetría es una parte importante de mí bueno de hecho me gustaría me gustaría voy a romper aquí un poquito madre mía sabes no me matéis por mi inventario pero es que necesito todo esto encima a ver a ver a ver aquí aquí y esto ya estaría un poco perfecto vale vale ya está y necesito espacio así que voy a mandar aquí los bloques a la mierda me apagar me sigan con recorrer con bien no se ha conseguido despistar jaja soy un magician vale punto álgido ahora vamos a poner el weaver hacia qué lado voy a ponerlo hacia acá bueno tengo un poco de cajita ahora mismo ahora sabes ahora es cuando estoy en modo como la caja y la hemos liado vale para allá para allá para allá para allá vale lo importante es que el weaver el weaver en cuestión quede aquí encima sabes porque aquí es donde le vamos a dar amorcito sin que nos mate como no salga la hemos liado así que esto puede ser un gran fail así que por favor no reír de mi se muerda que os veo ni cabrones poción de siding poción de absorción vale quito nuestras escaleras poción de tal poción de fortitude y de hecho me voy a poner un pelín más de comida y adelante sabía que me iba a pasar porque tengo una suerte que da gusto bueno casi no sé que me está tirando que a la verdad para todos lados pero casi si pusiéramos en todos los ciudadanos nos matábamos pero claro oye y tú donde has venido caballero bienvenido vosotros caballero ¿eh? ¿eh? ¿creéis que estáis invitados? pues no ¿cómo? ¿ah? 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 ¿quizás tenga que hacer obsidiana aquí? y hacer un zono obsidiana o algo ¿saben? ¿saben? ¿por qué no? Fijaros Es que esta tanto lo que vamos a hacer en la 1, 7, 8, 10, en la 1, 10. Bueno, a lo malo, a lo malo, eh. Aunque ya había un pequeño agujero ahí en el suelo. Voy a hacer que repara esto fuera de cámara. Y a ver como hacemos la próxima vez, porque si se nos escapa. Tenemos que ser un pequeño perete problema, llamémoslo X. En teoría quizá con un suelador si diera, no, porque las cabezas estas de Wither destruyen en bloques, pero como si fueran explosiones normales. Y esto me ha quedado un poco así, a ver, eh. Bueno, da igual, ya voy a reparar en otro momento. Vámonos, ya va, sí. Que voy a hacer el pico. Vamos a hacer el pico en base, gente. El pico. Hola, me han dicho que no tengo bloques. Madre mía, no, no habéis visto cómo estaban juntos antes fuera. A dormir. Bueno, ahora ir a dormir, porque está a punto de anochecer. Primero antes vamos a hacer nuestro bacon con quesadromos obsidiana. Tres obsidiana, cinco de cristal. Y con esto, y un bizcocho, un bacon a la gaza ocho. Y con esto, ya podemos dar finiquizado el episodio. Aunque no el trabajo, porque a mí me va a tocar trabajar como en negro. Fuera de cámara. Porque necesito un montón de hierro, que todavía no tengo. Así que, bueno. A lo malo, malo, pues ya tenemos nuestro bacon con queso. Bacon. El bacon. No nos da el logro, obviamente, porque estamos haciendo todo al revés. Porque yo soy así, un locuro de la vida. Así que, bueno. Me tocará, como he dicho, trabajar fuera de cámara. Empezar a trabajar con el bacon en cuestión. Poner el bacon cerca de esta zona. Ponerme a picar todos estos montaños. Aunque antes me tocará picarme todas las minas por hierro. Conseguir el hierro suficiente. Hacerme el bacon a nivel final. Y poder ponerme a picar 60 veces demonios. Así que, vamos a dejar el episodio por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado mi forma de matar al Wither. Aunque es un tanto peligrosa, le podéis dar un like gratis. Comentáis lo que queráis oportuno en la caja de comentarios. Y que os la pique un pollo. Acudo. Y ya está. Adiós. 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 Adiós.